Hay un montón de otras cosas, de reivindicaciones, como es la eliminación del trabajo en negro, donde el Estado provincial es sumamente, te diría, implacable cuando se trata de una empresa privada. Pero cuando él tiene que hacer el rol de patronal, es el negro lo más grande que hay, porque nos ha infectado de pasantes, de becarios, de monotributistas, toda gente que evita la relación de dependencia y por ende no tiene los beneficios que debe tener un trabajador, como es una mutual, un aporte jubilatorio, una RT que lo cubre en caso de accidente, no tienen nada. Entonces hemos logrado, pero la policía fue un desencadenante. La policía viendo la posibilidad de que nosotros como sindicato de empleos públicos lo cobijamos, en nuestra manifestación, y además en Río Cuarto, la última manifestación que yo encabecé en Río Cuarto, nos acompañaron casi 1.500 personas, las cuales 500 eran esposos y familiares de policía, y de posterior terminada la marcha fueron a autocuartelarse con su... Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa metodología. Nosotros, a pesar de todo lo que se critica al sindicalismo, somos de eso, como así, blanco como nuestra bandera que nos identifica. Creemos en la negociación, en la persuasión, en el confrontar ideas y buscar la justicia social. Yo no creo en poner una 9 milímetro o dejar a la población indefensa, sabiendo de los reductos donde se encuentran los delincuentes, y dejarle liberada a la ciudad para que hagan lo que quieran. Yo no creo en ese sindicalismo. Esa es la parte fea. ¿Cuál es la parte buena de lo que logró la policía? Que a nosotros nos fija ahora, en enero, que termina nuestra pauta salarial anual, nos deja el camino expédito a lograr como piso un 33%, exactamente igual como logró la policía de aumento. Juan Luis, también es importante resaltar que también se ha logrado entre 1.000 pesos y 500 pesos que lo cobren los monotributistas, los pasantes, los becarios de la provincia. Exactamente. Te felicito por tu perpicacia tan rápidamente. Muchas veces los propios delegados no valorizamos esto. Es la primera vez que en un arreglo de tipo salarial se logra incluir a quien está afuera del sistema. O sea, porque un monotributista no es un empleado. Un monotributista es un proveedor del Estado. Las chicas de planes que limpian colegios, que son auxiliares escolares, muchas veces, no sé si acá hay algunas o no, pero sí hay 280 en Río Cuarto, esas no tienen ningún derecho, no tienen aguinaldo. Por primera vez se han logrado que cobren, a igual que nuestro jubilado, que la policía se olvidó de eso, 500 pesos. Lo cobran los monotributistas, todos los precarizados, a igual que los jubilados. Usted viene de la ciudad de Río Cuarto. Vale la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede llegar a pasar este 19 y el 20 por todo aquello que a través de Internet y a nivel nacional se cree que puede llegar a pasar? Estamos hablando de los saqueos, ¿no? Sí. Lamentablemente las malas modas cunden. Y la Internet, que es un extraordinario vehículo de acceder al conocimiento, de acceder a la noticia, se está desvirtuando y la están utilizando un par de pícaros que les gusta sembrar el caos y lo utilizan muchas veces políticamente a favor o en contra de un determinado sector de gobierno nacional, provincial, municipal, lo están utilizando para esas cosas. Para denigrar el género humano, diría yo. Porque va desde la convocatoria a una fiesta que más que fiesta parece orgía porque están alimentando que se va a tomar sin límite, sin ningún esto, de la violencia, que una barra se encuentra con otra. Cosas ridículas, lamentablemente. Yo no creo que nuestra ciudadanía se prenda en eso, en los saqueos y demás. Y creo que de una vez por todas los policías tienen que cumplir con su tarea, que es preservar la propiedad y la paz social de una población. Te lo digo porque nosotros orgullosos somos de ser empleados públicos y más que empleados nos sentimos servidores públicos. Porque acá lo demuestran las chicas día a día, limpiando los baños, las instalaciones donde acuden sus hijos o sus nietos. Acá lo demuestran las chicas del PICOR alimentando a nuestros hijos. En Río Cuarto, por ejemplo, donde tenemos un hospital provincial, yo el día que me accidenté quiero ir al hospital porque sé de la capacidad, el empeño y la sapiencia que ponen esas enfermeras, esos médicos, y no en la parte privada, donde tal vez calladito la boca hay que esperar siete, ocho horas que venga algún médico. Hoy dijo el Ministro de Salud, Francisco Fortuna, de que van a descontar los días de paro para los empleados, digamos, de la salud que están haciendo paro todavía. Yo desconozco lo que sucede acá en el mar. Nosotros tuvimos conflictos hasta el día lunes, en que alrededor de las cinco de la tarde, o sea, de las 17 horas, terminó este plenario, hoy vos tenés la primicia para esta zona, terminó a las cinco, estuvimos llegando de madrugada a Río Cuarto, y se acabó el paro. O sea, los adhesivos se lograron. Se logró el bono, se logró el pase de 500 contratados entre diciembre y enero, y el resto de los contratados que ascienden casi a 5.000, van a ser pasados mediante decreto durante el resto del año 2014. Los monotributistas se pasan entre diciembre y enero, 200 monotributistas, pasantes, becarios, los precatrizados, que te llamaba, decí antes, pasan a la situación normal de contrato formal, con aporte, con todo lo que tienen que tener, aguinaldo, vacaciones, etcétera. Gracias. 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 Gracias.